Ya están listos los muchachos, bonito lo que dijo Natalia, ya están listos los muchachos, mire, obsérvelos así a la pasadita nomás. A ver. ¿Por qué esta semana, en Semana Santa, los muchachos, los hombres de rojo, abren con un musical de canciones de la película Jesucristo Superestrella? El jurado está evaluando, recordemos que el jurado mañana toma la decisión de quiénes van a capilla y quiénes no, música. Las dos generaciones de rojo, fama contra fama. Todos los problemas se sumergen en el vino al tiempo de cenar. No me molestéis, veo las respuestas, esta noche nada malo va a pasar. Siempre desee ser un apóstol y contar al mundo mi verdad. Mi verdad es vivirla en los evangelios para se pasar a la posteridad. Yo quiero decir, si puedo pedir, que apartes de mí este caliente no deseo su amargura. Ahora, ahora quema, yo he cambiado y lo sé, porque he empezado. Yo tenía fe cuando comencé, ahora es hoy triste y cansado. Mi camino de tres años me parece que son treinta y que más puede uno prehacer. Sí, 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 sí. Que se cumpla todo lo que tú quieras en mí Deja que me odie, que me clave en ese cruz Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios Quiero saber, quiero saber si yo Quiero saber, quiero saber si yo Que con morir te voy a conseguir Que con morir te voy a conseguir Quiero saber, quiero saber si yo Que con morir te voy a conseguir ¿Por qué me morí? ¿Por qué? Dime por qué quieres que te cae la cruz Muéstame el motivo, dame un poco de tu luz Dime que no es inútil tu deseo y moriré Me enseñas el como el cuando, pero no el por qué Muy bien, yo moriré Pero, pero por favor Cuando muera Cuando muera Cuando muera Mírame Por favor Extraordinario 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 Muy bien Muy bien Se pasó Mario Guerrero Se pasó Mario Guerrero Muy bien Esta semana estaremos con algunas canciones de Jesucristo Superestrella El jurado El jurado te aplaudía El jurado te aplaudía Tiene razón Tiene razón de verlo ¿Por qué ahí guardado Y me toca cantar Y entra así caminando para atrás ¿O no? Siento que Marito Marito como que Echa las patas primero y después ¿Ah? Sí, sí ¿Sí o no? Sí, pero ahora no Ya no voy a entrar más Ahora no Aquí vengo yo Pero te has dado cuenta que empieza así Sí Pidiendo permiso ¿Cómo que le tenés miedo? No, pero ahora no Ya no le tengo más miedo a usted Vamos, Mario Guerrero Mario Guerrero Está bien Está bien Mario